El día de ayer en la capilla de la Ciudadela Miraflores se realizó por parte de los niños y niñas de la Ciudadela América y Miraflores el acto de confirmación. El mismo tuvo una preparación de dos años por parte de los catequistas. Padres de familia y padrinos acompañaron a los pequeños a este acto religioso. Antes de iniciar la Santa Misa hubieron palabras de bienvenida por parte de una de las catequistas de los niños. Aquí estamos las Américas y Miraflores para recibir el Cuerpo de Cristo que es como que nosotros volvemos a renacer para nosotros cambiar nuestras vidas y seguir otro camino. Para ser bienvenidos con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestras familias y con todos. Vamos a recibir hoy a la Santa Eucaristía que es el Cuerpo de Cristo. Luego se desarrolló la Santa Eucaristía por parte del párroco de nuestro cantón, el Padre Jesús María Tauri, con quien dialogamos referente al tema. Es un día bonito, todos tenemos buenos recuerdos de este día de la primera comunión y espero que para los niños también sea un recuerdo de un día especial de amistad con Jesús que marque sus vidas. Es un día también de comprometernos todos en seguir en esa fe que tenemos de cristianos que recibimos en el bautismo. Y para los muchachos es un paso adelante en esa maduración de la fe. Padre, ¿en sí qué significa hacer la primera comunión? Hacer la primera comunión es, de alguna forma, vivir en esta edad de los muchachos de 11 años, vivir en esa edad lo que significa ser cristiano. Lo que pueden comprender y vivir a esa edad, que es bastante, porque saben distinguir lo bueno y lo malo. Están hechos de buenas actitudes y comienzan también a tener sus pequeñas malicias. Y es el momento también de tomar una decisión de seguirle a Jesús, aunque todavía sean jovencitos, pero es un buen momento. Son capaces de hacer muchas cosas y, ¿por qué no?, de ser discípulos de Jesús. Padre, ahora sí a poner en práctica a los jovencitos lo que han aprendido y también en práctica con los padres, unidos ahí para seguir adelante y no caer en el pecado. Es el momento de seguir adelante. Yo sé que hay muchos padres que igual después de esto ya no concretamos ese seguimiento de Jesús, sino que lo dejamos ahí como aparcado, ¿no? Pero, bueno, ojalá que haya muchos que algo concreten ese seguimiento de Jesús, ¿no?, porque la vida está hecha de pasos. O sigues caminando o te estancas, ¿no? Y este es un paso que requiere nuevos pasos que hay que seguir dando. Por ejemplo, seguir viniendo a la Eucaristía, leer la palabra de Dios, rezar en familia. Se pueden hacer muchas cosas, hacer el bien a los vecinos, participar en la comunidad cristiana más cercana. Muchas cosas se pueden hacer para seguir este camino. Que Dios nos bendiga a todos y que le hagamos un espacio cada uno en nuestro corazón y en nuestras familias. Asimismo, pudimos conversar con varios padres de familia. Agradecerle, pues, aquí al padre por haberle hecho la primera comunión en este día tan importante. Ya prácticamente le han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Un deber cumplido y un mandamiento de Dios que nos da para todos los niños. En esta mañana, juntos compartiendo con nuestros hijos, que están haciendo nuestra primera comunión. Y agradeciendo, pues, al padre que ha dado esta misa emocionante. Y creemos que los jóvenes aquí en adelante ya van a tomar en serio lo que es relacionado al cristianismo. Cumpliendo aquí con el deber con mi hija que está haciendo la primera comunión. Y agradeciendo a Dios que estamos todos unidos aquí. Muy contenta. Muy contenta. Estoy de madrina y deseándole felicidades en este día especial que ha recibido a Cristo por primera vez. Esperando que siga el camino de Cristo adelante. James Sosucal, Arena Noticias.